Los dos últimos de la tabla clasificatoria, el Jerez marcó en su última jornada su primer gol en la máxima categoría. El Villarreal de este hombre es incomprensible que esté ahí abajo con la extraordinaria plantilla que tiene. La tiene Robert Pires, pasa a interior, qué bueno, qué buena la pelota. Llega perfilado en banda derecha, Churrito con la pelota, buenísimo el quiebro sobre Abel, la deja atrás. Solo llegado de Pires, la quita del medio a Itami. Primera ocasión de peligro, grito desde la banda, el Cuco Ciganda. Que sabe perfectamente que este año le toca sufrir y de lo lindo al Jerez, que se ha quitado esa losa del primer gol en la pasada jornada. Y que busca su primera victoria, buena la galopada, Javi Benta, a ver ese balón atrás. Otra vez Llorente la ha tenido para el Villarreal. Que en estos primeros compases de la primera parte está apretando, está teniendo ocasiones, pero le sigue fallando el gol, el acierto de cara a la portería rival. Buenísima esa jugada que hemos visto por banda derecha. Otra vez para el Villarreal al ataque. Otra vez Robert Pires con el balón arriba, el banderín. Gol anulado a Robert Pires. Lo señala Rubinos Pérez. Vamos a ver la repetición, el pase. Ahí está adelantado, lo vemos clarísimamente el francés. Que había definido como Los Ángeles. La tiene el Villarreal, Pires con la pelota. Bueno, el pase para Llorente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Atrás. Gol, 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 gol. gol de Pires para el Villarreal, ves el balón y no es para menos, porque con las ocasiones que había tenido el Villarreal parecía imposible que no fuese por delante en el marcador, se adelantan los amarillos a los 17 de juego, le da oxígeno, mucho oxígeno a un Villarreal que está penúltimo en la tabla clasificatoria, cuesta verle tan abajo al submarino amarillo, que en las últimas temporadas ha estado siempre arriba y tiene plantilla para jugar muy bien al fútbol, para ganar muchos partidos en esta liga, cuidado a la primera ataque del Jerez, banda derecha, Francis, tiene el uno contra uno, va a romper perfectamente, mete el centro con la zurda, arriba ha pasado segundo, palo, la gatilla, balón en área pequeña, queda muerto, para Don, como ha estirado Diego López, como la pegó Bergantinos, como golpeó sobre el jugador del Villarreal, vemos la repetición, y ha estado felino ahí Diego López, ahí pica en la pelota sobre Gonzalo, y se estira perfectamente el gallego, Corner para el Jerez Arriba y el gol del Jerez Gol, 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 gol De Bermejo Vaya desajuste defensivo del Villarreal Vaya cantazo en defensa de los centrales Solito Bermejo Empate a uno Tablas en el marcador, en el duelo por todo lo bajo Ya en juego la segunda mitad La saca perfectamente jugando el Villarreal desde atrás Cazorlita con la pelota Tiene opciones, es un 5 para 5 en la contra A ver qué hace, se ha entretenido demasiado Marcosena con el balón, puede chutar, tiene siempre buen disparo Uy, qué mano ha metido Abajo perfectamente Renan A ver ese balón, qué hace con la pelota el Villarreal Pues regalarla Vaya ocasión, vaya chutazo De Marcosena desde su casa Ha tenido que meter ahí mano derecha Renan Y abajo llegando el bambino Rossi Estaba a punto de desnivelar la contienda Otra vez balón dividido, otra vez balón para el Villarreal Abriendo, galopando y jugando A ver es que fue bastante bien el Villarreal No se mete estar ahí abajo Otra vez Rossi Llorente esa conexión sensacional Y otra vez Renan para mandarla A la esquina, ha tenido seis ocasiones claras El Villarreal está trabajando Y de lo lindo El cancerbero brasileño Ex del Valencia Actualmente en las filas del Jerez Centro del terreno de juego Bruno con el balón Esfénico atrás para Diego López Cuidado que se complica A ver, a ver, a ver, a ver Arriba de cabeza Le come la verienda Cuidado a ese balón Que se pasea por encima del larguero Madre mía, madre mía La carita de Calvo Que dice Ha estado a puntito Carlos Calvo De poner el 2 a 1 Vemos horrible El despeje con pierna derecha Diego López Un porterazo siempre seguro Y Carlos Calvo Llegando desde la izquierda Ha estado a puntito De poner el 2 a 1 Cuidado al centro En el lanzamiento de falta Sin más problemas A Diego López Que ahora no se complicó Lo más mínimo El saque de portería Cuidado, cuidado, cuidado Qué ocasión desde la portería Cuidado este balón Al palo Nilmar al palo Nilmar al palo De un saque de portería En largo Y lo vemos De Diego López Bota el balón Se lo come la defensa del Jerez Atentísimo el brasileiro Que de dos toques Se planta en la portería Y solo el palo Ha podido impedir Que el Villarreal Se pusiese por delante Está siendo muy superior En el día de hoy El Villarreal De Valverde Que se merecería ir por delante En el marcador De momento Empate a 1 Otra vez Diego López Complicándose Carlos Calvo Con la pelota A ver arriba 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 Gol 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 De Antoñito Para el Jerez La sesión La sesión El Jerez Capín Esa es su técnico Contento Aunque todavía Con tensión Porque evidentemente Es mucho lo que se está jugando El Jerez Ponerse Con un poquito más de oxígeno En la tabla clasificatoria A ver que después del gol Tiene más brío Cuidado que ha habido Hay falta Puede haber tarjeta Va Rubinos Pérez A ver Cómo están Los dos que se han llevado El golpetazo Tremendo Vemos las repeticiones Gonzalo por el Villarreal Que mete un codazo Escalofriante A Abel Y se va a ir a la calle Tiene toda la pinta Sí, se va a la calle Tarjeta roja Para Godín Se queda con uno menos El Villarreal De este hombre Y va a estar muy cuestionado En esta semana Muy caliente el partido Veremos vaya incidentes Cuando finalice el mismo Porque ha estado Muy caliente Estos últimos instantes Buscaba la pared Ahora Nilma No lo va a encontrar Nadie Finaliza el partido Primera victoria Del Jerez Tres puntos Problemas graves Para el Villarreal Que es colista